Le puse un nombre a mi inseguridad Le di una cara, ojos y una voz Cuando la invoco siempre acude a mi llamado Y así puedo hablarle y sentirme acompañado Cuando quedo frente a una decisión A veces pienso mucho Esto me pasa cuando pienso demasiado 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 Le puse un nombre a mi soledad A la nostalgia, al miedo y al dolor Y así cuando aparecen como sombras en mi espalda Puedo enfrentarlo solo, sin escudo y sin espada Porque también le puse nombre a mi valor A veces pienso mucho Esto me pasa cuando pienso demasiado Esto me pasa cuando pienso demasiado Esto me pasa cuando pienso demasiado Esto me pasa cuando pienso de más Y así mis temores reconocí Los enfrenté y pude dormir Los puedo nombrar y los puedo ver Les puedo hablar y los puedo oír Y así dejé de huir de ser su rehén Y así los boxece con los nombres Que yo mismo les elegí Para que fueran como un talismán Que me protegeran del mal Que me protegeran del mal Que difícil es a veces comprender ¿Quién es quién? Esto me pasa cuando pienso demasiado 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 Gracias por ver el video.